Primera víctima mortal en España de una persona con coronavirus. Se trata de un hombre de 69 años que murió el pasado 13 de febrero en el Hospital Arnau de Vilanova en Valencia tras regresar de un viaje a Nepal. Tenía una neumonía grave y que también ha dado positivo en coronavirus. El caso se ha conocido ahora tras una necropsia que ha confirmado la presencia del patógeno. La prueba se ha realizado después de que el Ministerio de Sanidad cambiara el protocolo el pasado 27 de febrero y pidiera que se realizasen estos análisis a los fallecidos con una neumonía grave de origen desconocido. Este caso, por lo tanto, no tiene nada que ver con los contagiados que acudieron a Milán el pasado febrero para asistir a un partido del Valencia o quienes viajaron por Italia, donde se encuentra el mayor foco de COVID-19 en Europa. Y aunque ya han pasado más de 14 días de incubación del virus tras el fallecimiento del hombre, se investiga su entorno y los sanitarios que tuvieron contacto con él.